...presentan al equipo de casa, ya lo hicieron con el equipo de Agua Prieta, a ver cómo le va a este conjunto que aquí en... ...caballeros, ahí entrega a John, John es el votador, John es el cerebro, John es el mariscal, John encuentra un hueco, ¡John! Viene ese apoyo, Ian Young checa el marcador, el marcador electrónico que marca el rol, una flotadita, ¡Ay maestro! ¡Ay, Ian Young! Este es el número 3, Adrian Villalobos, Benjamin Pocket, Ian Young, se le acabó el tiempo... Le da mucho espacio, y ese hombre hay que mantenerlo pegado, y como dijo, hay que darle foul, Ian Young se me hace muy difícil... Han sacado los 18 y están en ventaja, ¿eh? ¿Sí? Ya están con ventaja, 50 a 48, este es, Ian Young... Ian Young, con la marca ahí de... Se equivocó y excelente esta Iron White, muy bien por parte de la garra cañera, Ian Young por 3... Este es Ian Young... Vamos a ver a Young... Complicado, va a buscar de 2... Tijuana, ¿eh? Por lo pronto son 10 puntos... Tiene tiempo el equipo de Tijuana para buscar y seguramente... Con Ian Young... Ian Young... La marcación es por parte de White... Vamos a ver a Young si se puede meter o no... Ahí buscando... De media distancia ahí con... Va a intentar una colada, ¿no? Busca mejor con Ian Young... Este sí se va a meter y consigue la ganasca... A el equipo de los caballeros de Culiacán... Ian Young va por 3... ¡Adentro! ¡No! Sigue siendo... Poco fino los disparos por parte de Tijuana... Eso es lo que recupera Culiacán con la llegada del Leroy Davis... La bola altísima, el único que le podía capturar era él... Y recupera ese tablero... Y va a ganar mucho rebote, no mucho tablero... Ahí Leroy Davis, Pocket... Ahí está Pocket... ¿Con quién va? Con Ian Young... ¡Ja, ja, Young! Otros dos puntos... Ya Caballeros comienza... A despegarse... Y saben por qué? Gracias a la buena actuación... Le da la posibilidad de convertir la jugada... En jugada de tres puntos... Hay un tiempo que... Empieza a cortar distancias... Empieza a cortar distancias... Por eso el básquetbol es un deporte muy emocionante... Va a Young... Grandes canastas... De tres puntos... El conjunto... De los hombres de Tijuana... Que me parece... Se han quedado cortos... Y esto está reflejado... En el marcador... Hasta el momento... Un marcador... Que cae un poquito... Su productividad... En la segunda parte... Del encuentro... Ya le comentaba... Hace unos momentos... De Fausto... La situación que vivieron... Sin Leroy Davis... En la cancha... Y también es... Para Pocket... Ahora... Hay a Young... Hay a Young... Va a ir por todas las canicas... Hay a Young... Va a ir por todas las canicas... Va a Pocket... Va una de tres... ¡Pocket! Vamos a esperar a Young... Pide que le hagan pantalla... Está diciendo... Vengan... Ayúdenme... Y Young hace el tiro... Y al... Libra respuesta... Por parte... Del equipo de... Los Caballeros... Aquí vamos a ver... Hay tiempo en el reloj de disparo... Este es Ayala... Ayala... Con Ayan Young... Young... Va de dos... Adentro... Hay que apurarse... Caballeros de Culiacán... Va por tres... Pockets... No... No se atreve en Pockets... Vamos a ver... Ayan Young... Adentro... Por conducto... Del número 14... Courtney Robertson... Juegan bien y con suerte... Aparte... Otros dos puntos... Ayan Young... Foul... Y cuenta... Ahí está... Ayan Young... Young lo está marcando... Pegado... Le recibe la pantalla... Por parte de... Lo dejaron solo... Le dieron espacio... Pocket le da la vuelta... Con Young... Young va a tirar... Se anima... Ahí en la pintura... Con Benjamin Pocket... Debe de soltar... Van por tres puntos... Es Ayan Young... Con Benjamin Pocket... Pocket... Ahí se va a meter a la pintura... Busca con Ayan Young... Va de... Howard... Howard otra vez... Ahí está... Ahí está fácil... Ah sí... Sí señor... Ayan Young... Juan Ramírez... Con otros dos puntos... No se ha despegado... Apriete... Ahí está pegado... Cuatro puntos... Cuatro puntos... Este es... Ayan Young... Young... La pide... Villalobos... La pide... Villalobos... Y ahora tiene... Ayan Young... Young... Se mete hasta la pintura... Foul... Y cuenta... Ayan... La verdad... Que tremenda ofensiva... Tiene el equipo de los Náuticos... La efectiva de que los Náuticos... Tienen... Trece tiros... Con Pocket... Poco menos de tres minutos... Quedan en este tercer cuarto... Ayan Young... Ah... Que canasta... Por atrás... Le llegó otro... Muy bien... Mueve Caballeros... Vamos a ver... Ayan Young... Ayan Young... Va por dos... Ayan Young... Bien... Encuentra despacio... Y abajo el tablero... Los ha metido todos... Sí... Uno de los más altos... En la... En la duela... Por parte... De ambos equipos... Ayan Young... Adentro... Otro equipo... Pues no... No ha mejorado... Así es... Ahí vemos... Jugadas... No hay que darle mucha fuerza... Al asunto... La defensa... La verdad... Que no ha parecido la defensiva... Por parte... De... De los Caballeros... De Culiacán... Villalobos... Se acaba el tiempo... Se acaba el tiempo... John... Va por tres... No... Sí... Cómo no... Ahí está la repetición... Ya... La falta había sido... Atrás... Ahora... Con este balón... Que está... Acondicionado... Aquí está... Esta fue la jugada... Que hizo... John... Mucho en su nivel... No ha estado en su momento... Desde que llegó a Tijóvano... Están ahí con la marca de Luis... Y... Qué intercepción... El robo de balones... Para Culiacán... Vamos a ver... Si consigue los dos puntos... Viene... Eduardo Schober... Termina perdiendo... La pelota... En una pésima recepción... Y aquí lo aprovecha... Muy... Pero... Rápidos... De esta... Quinteta... Visitante... Tres puntos... Todavía... Distantes... A... Pues... Seis unidades... No... Ya... Lavor... Culiacán... Qué buena finta... De Ian Young... Con un... Buen pase... Para... Villarín Mitchell... A un pase... Espectacular... De... Antran Wright... Este... Ex jugador... Eh... De la NBA... Gran pase... Para Bucket... El número 33... Viene aquí... Ahora con Ian Young... Ian Young... El número 11... Adentro... Dos puntos... Y a 49... 43... Qué gran jugada... De Joseph Soto... Y la respuesta inmediata... De Zonkis... Esto sigue para cualquiera... Y aquí... Diferente... El líder de la competencia... Pues vamos a ver... Cómo le va... A Tijuana Zonkis... Contra... Increíble... Lo que acaba de... Por querer clavar... Señora... Y aquí... A... BJ Poker... Va Leroy... Va... John... Va... Va... Sí señor... Puntos... Aquí lo hace Valer... Y una vez más... El equipo de Tijuana Zonkis... Se pone... Cerca... De lo que viene siendo... Vamos a ver... Hasta dónde... Y hasta qué les va... Alcanzar este... Ahí está también... Eh... Mencionar el trabajo... De... Dura... 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 Perdón... 2-4-0... Y Puras... Sin intentar aro... Sin intentar aro... Sin intentar aro... Sin intentar aro... Y este qué te parece... Zepa... Ya robó Caballeros... Le pone Pimienta... Pocket... Y a Cheda... A un buen balón... Lo marca muy bien... Va con... Va con... Con John... John lo marca pegadito... Va a tener que tirar... Va a tener que tirar... Va a tener que tirar... ¡Ah! Me marea purísimo... Especialmente la defensiva... Ahí por ahí... Pero... Ahí la respetición... Con Benjamin Pocket... Ayan John... John... En la pintura... John... Adentro... Un jugador estrella... El que vino... Pasado hermosillo... Este... Craig... Michael Craig... John... Lleva dos canastas... De tres puntos... Este es... Ayan John... Se va a acabar el reloj de disparo... Vamos a ver a John... Allá abajo... En la pintura... Aquí estamos... Los caballeros... En el tercer periodo... Donde han estado jugando... Ha sido más contundente... 74-60... Ya tiene... Una vez más... Otra vez Howard... Con Ayan John... John... Vamos a verlo... Ante la marcación... Va por dos... El fútbol... Estuvo... Muy atenta... Lo que ha sido... El draft... Del fútbol... Mexicano... Todos los detalles... Con el balón... Así la finta... Póquez... Al otro lado... Va... De tres... ¿Quién tenía que...? Una pérdida... Espantosa... Este número... Dos... Sergio Calles... Chena... Sí... Quedó bien... Balón... ¿Para quién? Para... Ayan John... Rompimiento... Para... Howard... Moviéndose con Howard... Ahora va una de dos... Y perfecta... De los caballeros... Es... Arciniega... Arciniega... La verdad que es un jugadorazo... Es un jugadorazo... Vamos a ver... Va por Howard... Gregory Howard... Va con todo... Va a ir por tres... Ayan John... Adentro... Ayan John... Conocidos milimétricos... Mientras tanto... Howard... Abre... Viene... Ayan John... John... Con Pocket... Pocket busca de tres... Pocket... Le dice... Póquen parejo conmigo... Y John se anima... John se anima... Va a Steve... Steve hace un movimiento... Va por dentro... Tiene que salir... Porque los marcados... Le taparon todos los caminos... Bien marcado por John... Otra vez quiere marcar... Pierde la bola... La gana precisamente... Pocket... Entrega a Ayan... Ayan... Ayan que va a hacer... Picadito para Howard... Termina perdiendo la nada... Ahí... Una vez más... De tres... Adentro... El equipo visitante... Perdón... Posición del equipo visitante... Falta del equipo local... Unos momentos... Aquí está... Ayan John... John... A la pintura... Busca con Howard... Este va por tres puntos... Una larguísima... Por parte de Giovanni... A toda velocidad... Aquí está rápidamente... Marquín... Pide tiempo... Pide calma... Van a armar... El juego está... En el... Momento grande... Un balón para Leroy... Leroy... Quien se que ingresó Leroy... Va por fuera... ¡John! Adán parada... Con 2.54... Ganando... Juliakán... 7 minutos... Con 58 segundos... Lo que ha transcurrido hasta el momento... Y vemos 2 puntos... Su alma... Sin que nadie la marcara... Ahí va por arriba... Ya pensé que él iba a alcanzar a clavarla... Y a dos manos... Se hace dueño... El balón... Cruza la media cancha... Hace una finta... Como que va a penetrar... Pero se detiene rápidamente... Porque le salieron... Marcación... Le hace una pantalla... Póquet... Póquet... Le trae una picada... Y... De caballeros... ¿No? Por lo pronto... Y le urge meter... Esta canasta... Ahí la repete... De ventaja... Una vez más... Va por tres... ¡Adentro! Dorian Jones... Buscando... Con el número 15... Warren Mills... Van por tres... ¡Ah! Ahí está... Vamos a ver... Cómo puede... Cómo puede... También desmarcarse... Porque veo muy... Muy frío... Cheda va de larga distancia... Para clavar dos puntos más... Bueno... El equipo de los Náuticos... Manteniendo una ventaja... Que es... Bastante... Bastante... Orgundamita... Miguel Reza... Todavía tiempo suficiente... Son 12-4... Pero tienen que apurarse... Porque... Tienen que cruzar rápidamente... La media cancha... Ay... Le tiene que avisar... Le tiene que avisar... Creo que... Ah... Marvell White... Con un total... De cinco disparos... De tres puntos... Para tener... En el partido... A los... Con Ayan Jones... Ahí... Agito del tardero... Pero decide ponerle... Tranquilidad... Es que... Le bloqueó el camino ahí... Sí... Busca... De tres... ¡Adentro! ¡Ay! El tren... Le metió seis puntos... Y se despegaron... A diez unidades... Pero qué buena jugada... Y esta fue... Prácticamente... Omar... Omar... Ochoa... Que... Apoya el equipo de Caballeros... Saludos de nuevo... Y prácticamente... Se mete... Allá a la duela... Maní con Ayan... Y yo... Yo creo con el tirador... Ahí está... Ayan Jones... Un partido que tenía todo... Como que se baja... El equipo de Caballeros... Después... Reacciona... Gaitán... Para el equipo de... Los Zonkers... Van a la línea de fondo...